Bueno, cantas claro. Para mí es uno de mis favoritos. Es una copla hecha con una exquisitez que el maestro Solano solamente podía hacer. Tiene una letra increíble. Es de estas coplas para cerrar la voz y escuchar lo que cuenta. Todas las coplas de esta noche las canto por algo. Dicen algo para mí y en mi vida. Y aunque es un poco triste la historia que cuenta esta copla, bueno, tenemos que vivir de todo, ¿no? Yo me siento muy identificado con cosas que dice esta copla y quiero compartirla con todos vosotros. El título es Poemas de mi sueño. Soledad. Soy mujer Y a la naturaleza Con buena y buena Y de matrimonada Soy mujer Y de matrimonada Y de matrimonada Soy mujer C лиш Last Soy mujer Y de matrimonada Soy mujer Soy mujer Soy mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!